Muy buenas tardes a todos y a todas que estáis compartiendo una tarde más de sábado a las cinco de la tarde con CGT Andalucía y estamos hablando en esta tarde del té rojo y negro con el compañero Juan Díaz. El compañero Juan Díaz es del sindicato de oficios varios de Cádiz y bueno pues muy bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno pues empezamos con este espacio que hemos creado más que nada para dar visibilidad a lo que es el sindicato y a lo que es la lucha de los trabajadores y de las personas que estamos en el sindicato. El objetivo de esta charla es visibilizar cómo la lucha de las personas que estamos dentro de CGT sirve para transformar esta sociedad y para defender lo que son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno pues simplemente vamos a empezar hablando sobre ti, quién es Juan Díaz y que nos cuentes quién es, de dónde viene, cuéntanos. Los 64 años es un recorrido muy largo. Bueno yo inicio un poco la introducción en el movimiento obrero cuando entro de becario en Astillero. Eso fue por el año 1972. Entonces en aquella época en Astillero estaba el movimiento obrero, digamos, bastante solidario. En Astillero se veían asambleas muy habitualmente y de hecho allí estaba también grupos políticos como la ORL y el FRAN y evidentemente yo he sido siempre un curioso. Me inicié en el movimiento obrero a costa de la amistad que tenía yo con un policía, un policía secreta que había allí. Uno que por cierto hizo un trabajo perfecto porque se cargó a gran parte del movimiento obrero. y este hombre, soldado, pues se hacía pasar porque era un hombre de izquierda y adoctrinó a unos pocos, entre ellos me cogían. y yo como allí era un cura que era obrero, David, y yo no quería nada, no quería saber nada con la iglesia, pues me arremía esperando. Y de esa forma inicio yo un poco mi andadura por movimiento sindical. De hecho, al año de este en Astillero me afilié a la CNT porque ya me consideraba yo un poco anarco. Recuerdo mi primer libro fue La Madre de Massimo York y eso me hizo a mí reflexionar sobre lo que es la lucha. Pero claro, aprendí algo que me trae por la calle de la madura, que descubrí que la lucha es permanente. Eso de la revolución cambiando la sociedad no existe. Yo creo que la sociedad se cambia todos los días, ¿eh? Con la lucha diaria. Y para cormo tuve la desafortunada idea de que me di cuenta que eso no se hacía en los parlamentos ni en la política, sino se hacía en las calles. Claro, todavía desde aquella época a la fecha, pues todavía quiero estar en la calle. Porque cada vez estoy más convencido que es la única que cambia las cosas. Y evidentemente por ser trabajador, mi casa era el tajo. Y entonces entendía que era en el trabajo donde había que moverse, había que ser solidario y había que conseguir mejores o unas dignas retribuciones y sobre todo temas sociales. Ya iniciamos la batalla, no a la hora extra, sea un salario digno, sea el IPC, por las 8 horas de trabajo. Y así en estado, la rutina media se ha encerrado en esa dinámica. Siempre intentando que en el tajo hay que dar la cara para cambiar las condiciones laborales y en la calle hay que dar la cara para cambiar las condiciones sociales. Al margen de que vienen las elecciones y siempre te como un poco el coco. ¿Qué hago? ¿Participo o no participo? Esa es la disyuntiva que tenemos en función de los partidos que se presenten. Pero obviamente, al margen de que algún día participe con algún partido que me crea, en aquella época me acuerdo yo, el profesor Tieno Galván, fui a un miti y la verdad que me convenció bastante. Y voté al PCA, al PCP. Me he arrepentido nunca, pero me avaló de que por muchos PCP que existen, o en el tajo, en el trabajo, habemos gente que nos movamos y en la calle habemos gente que nos movamos, o el político podrá mejorar ciertas cosas, pero cambiar, lo dudo. Eso es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Evidentemente. El no formar parte de la política y transformar políticamente, pero desde la calle, ¿no? Desde lo que la sociedad, en el tajo, como tú bien estás diciendo, la CGT tenemos lo que son unas señas de identidad, ¿no? Somos anarcosindicalistas, autogestionarios, el apoyo mutuo, de todas las señas de identidad. Yo sí me gustaría que nos hablara de alguna seña de identidad, de que tú digas, este es con la que mejor me siento identificado dentro de todas las señas de identidad, acción directa, cuéntame, háblame de algunas de ellas. ¿Cómo, cómo, cómo? De algunas de las señas de identidad de CGT. Yo, por ejemplo, el día que te conocí y dije yo, vamos, fue lo que más me impactó, ¿no? De ti, era lo que es el apoyo mutuo, ¿no? Es decir, ¿de qué nos sirve estar organizándonos, ¿no? O hablando desde fuera, si luego tú en tu barrio no eres capaz de organizar un puchero en común, para darle de comer a las vecinas que lo necesitan, ¿no? Entonces, eso es una de las señas de identidad de esta casa, ¿no? Lo que es el apoyo mutuo. Entonces, sí me gustaría que le explicaras a la gente esta organización dentro de la señas de identidad que tenemos, ¿con cuál de ellas tú te sientes más identificado o crees que sea la más necesaria? O sea, yo personalmente creo que, por lo que me identifico, y no una virtud, un defecto, es que me revelo ante una justicia. O sea, yo a un compañero, sea quien sea, ¿eh? Incluso a alguien que no se lo merezca, porque a veces tenemos defectos de querer juiciar a la gente. Bueno, pues yo hay un compañero, que a lo mejor ha sido esquiro, que ha sido insolidario, pero llega un momento que lo agreden y me siento agredido. Y le eche, cuando menos me doy cuenta, ya estoy con su problema, que lo hago mío. Y entonces, ese ha sido mi mayor fracaso en la vida. Hacer de el problema de otro compañero, sea quien sea, hacer problema mío. Y después nunca he entendido eso dentro del trabajo. Y en la vida cotidiana, pues yo no puedo ir a un bar que el camarero no me conozca. Porque al final el camarero es un compañero que tiene otras profundidades. Y entonces yo creo que no sabe cómo se llama. Después yo no puedo sentar en un sitio cuando veo que al lado hay alguien que ya lo he visto dos o tres veces y no sabe cómo se llama. Y entonces soy tan incordiante que me presento. Digo, yo me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Manolo, vas a estudiar. ¿A ti qué te gusta? ¿A ti 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 te gusta? Y me encanta ser sociable. O sea, yo en el ascensor, te puedo decir que más de una vez, los peros abrí, porque viene un vecino atrás. Y quiero que se mante conmigo. Y quiero preguntarle en dónde vive. Y la sociabilidad creo que debería ser una de nuestras señas. O sea, no podemos estar sin comunicar. Y evidentemente no se lo aconseja nadie, pero hacer el problema de alguien, hacer lo tuyo, para mí es, digamos, la esencia primordial de lo que eran las cosas de caliente. Eso te lleva también a reaccionar como en este último caso, que yo recuerdo de ti, cuando al compañero Barce lo despidieron, yo te he visto a ti acampado en la puerta de la empresa un día y otro, una noche y otra, dando lo que es la tabarra a la empresa, tocándole la imagen a la empresa por esa injusticia que había hecho contra el compañero Barce. Entonces, vamos a hablar sobre qué tipo de acciones hacemos nosotras, que luego nos sirve para que, bueno, pues a este compañero se le reconoció un despido improcedente, ¿no? En este caso fue cuando lo habían echado de forma procedentemente, ¿no? Porque la legislación estaba hecha para que lo despidieran por esa causa, pero la lucha, y en este caso tuya, de estar acampado, bueno, tuya, de todos, ¿no? De todos, todos, todos. De todos, pero... Aquí todo el mundo existe, ¿eh? Sí, yo sé que es de todos y que aquí va todo el mundo a una. Pero sí yo recuerdo verte acampado allí una noche y otra, luchando por este compañero, ¿no? Entonces, vamos a contarle a la gente cómo se hacen cosas para defender a los trabajadores, en este caso, ¿no? O ante una injusticia, cómo actuamos. Pero, vamos a ver, me gusta hablar clarito. O sea, esto no es un camino de rosa. O sea, yo recuerdo la primera vez que me despiden, me despiden con 18 años. Yo era becario, fui hijo de astillero, y me despiden en una huelga la primera vez que salió de reconversión. Y me vi en la calle, ¿eh? Recuerdo que los compañeros, 50 detuvieron, a mí no me pudieron detener porque todavía no he cumplido los 18 años, y lo que se dieron es echarme a la calle. Y me vi en la calle, ¿eh? Con 18 años sin tener mucha conciencia sindical, me veo en la calle y en una lista como junto rojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahí me va a costar trabajo, entra en un sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Por suerte, estaba estudiando maestría y tuve la suerte de entrar en lo que es aeronáutica. Alimán eso 27 veces. O por lo menos lo han intentado. Una vez me vi, tres días en la calle. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú eres solidario y luchas para los casos ajustes, tienes la recompensa que me han querido ya. Pero no han podido, ¿eh? No han podido. ¿Pero por qué? Porque yo se llama chulo. ¿Cómo juega? Pues no. Porque cuando tú eres fascinante a la boca y llega la hora de la verdad, la gente se levanta. La gente se sumeva. La gente cuando llegan, llegan a ver un compañero. ¿Eh? Que persiste en su lucha. A cambio de nada. Eso también es importante. A cambio de nada. Eso es un trabajo que hay que demostrarlo en el día a día, ¿eh? El día que te relajas, ya pierdes identidad. Entonces, la gente ve en eso y sin darte cuenta reacciona. Yo me acuerdo que cuando me echaron la primera vez en aeronáutica, me echaron tres días a la calle. Entonces, la gente paró y hasta yo empecé a ser un poco reformista en el sentido de decir, oye, lleváis tres días ya parados. Y la gente me decía, no, Juan, vamos, aquí no estamos parados. Aquí no trabajamos hasta que no estéis. Me despidieron a cinco. Aquí no trabajamos hasta que no estéis los cinco de ellos. Y, evidentemente, eso se padece, pero cuando se consigue, la satisfacción que uno siente y cómo el movimiento sindical avanza, lo que pasa es que es muy penoso porque es todos los días. No te puedes relajar. Para mí, el drama del anarcosindicalismo es que lo tienes que demostrar todos los días en el campo. Tú tienes que dar la cara todos los días en el campo. El día que te relajas, ha perdido el folle. Entonces, esa es la familia máxima. El entender que hay que estar sistemáticamente dando la cara ante todo y cada uno de los problemas. Y eso conlleva, y yo estoy orgulloso, que, por ejemplo, por aquí por la Bahía, cualquier compañero que vaya a trabajar, es un honor entrar en Airbus. Y, ¿por qué ha sido? Porque los directores que han venido aquí, tenían más suerte, eran muy buenos y nos daban más dinero. Eso ha sido porque hemos tenido muchas batallas para llegar a tener un sueldo digno, que tampoco hemos llegado a tener un trampado digno. Pero, bueno, desde fuera, desde dentro no lo ves, pero desde fuera cuando ves a alguien que entra a la fábrica y dice, qué suerte he tenido, como si hubiese tocado el oro mío, y tú, coño, algo hemos hecho. Bueno. Entonces, experiencia. Yo te puedo decir que la experiencia en el movimiento sindical, para mí, la más importante es que todo el mundo vale. Que hay que contar con todos. Yo he tenido a veces el defecto de creerme que era un líder. Digo, es que yo no. Había asamblea, que si yo no hablaba, no era asamblea. Y una leche. ¿Por qué? Porque con mi piquito de oro, y con lo que yo sabía, y lo bien que yo hablaba, después la máquina agafé, me cogí un compañero, que yo creía que era mudo, me hacía un comentario y me abría los ojos. Digo, le sé que se crema razón que un tanto. Como yo, que soy el listo, no he caído en eso. O sea, aquí todos nos complementamos. Todos somos necesarios. El más insignificante que tú te creas, ese te puede dar una lección. Es importante organizarse, organizarse. Evidentemente, por eso estoy en la CNT, porque hay otra cosa que ya me anticipo a decirte. O yo, hubo un paréntesis que dejé la CGT, porque yo no he estado en la CGT, yo estaba en la CNT. Cuando un juez, desafortunadamente, nos quita la sigla por la cara, porque yo estuve en el juicio del Supremo, y el abogado que llevaban los compañeros mayores, hablaba de negocio mercantil al sindicato, y no entendía cómo personas como García Rúa se lo permitían. Me estaba hiriendo cómo estaba defendiendo a la CNT de los mayores. Y nosotros que éramos, los que habíamos ganado el Congreso, en ese caso salió Pepe Pondía, de Secretaría General, pues estamos defendiendo síndicamente el tema. O sea, hemos ganado un Congreso, y el Congreso es legal. Bueno, pues, en aquella época, estaba en juego el patrimonio, y obviamente, dijo el juez, el patrimonio se lo diga a estos chavales, y la CNT va a perdurar, y no nos interesa políticamente. Yo creo que las variables políticas incidieron, y le dieron la sigla a los compañeros mayores. Hubimos una serie de militantes, de aquella época, que no íbamos ni a casa y fuera, pero hubo la ocurrencia de algunos que dijeron, y yo esto no se puede perder. Y a raíz de ahí, surgió el hacer algo, igual que la CNT, pero con otra sigla, y sale la CGT. Pero la CGT que salió en su día, sale, que es la que yo le pido ahora, sale con una finalidad. Ahora, tenemos que hacer un Congreso donde confluyan todos los movimientos anarcosindicales en una sigla, que es la CNT, que es el espacio que nosotros demandamos y es el nuestro. Así es el Congreso, tenemos que ir. Se consiguió, se consiguió, hace unos pocos de años, que confluimos el Congreso Torrejón de Arrozco. Pero, claro, hubo una lista, que era la que más o menos tenía el puente, con los compañeros mayores, liderados por Guadalupe González de Málaga, pero se dio una lista del compañero Pepe Mar, de Barcelona, que él decía que la CGT estaba fuerte y no hacía falta confluencia con nadie. Y entonces ahí se fraccionó un poco otra vez la CGT. Yo me fui a trabajar, me olvidé un poquito del tema, tuve la desgracia o la suerte de tocar en la UGT, y eso lo quiero explicar, porque es que yo, cuando me subía en la asamblea, yo siempre decía una frase, compañero, hay que estar afiliados, todos, aunque sea la UGT, se la ponía como diciendo, aunque sea la UGT que está afiliado. Entonces cuando yo me retiro de la CGT por el problema del Congreso Torrejón de Arrozco, pues uno de la UGT me viene y me dice, oye, ¿tú no querías, tú no decías esto? Digo, sí, afiliate. Y le firmé. ¿Qué pasa? Que como soy un intruso, empezaron a contar conmigo y terminé en la ejecutiva de la menor persona de la cual me echaron, claro. Ya visualizaba yo toda la mierda que había encerrado. Hoy tengo la suerte de decir que me han echado de la UGT por denunciar, por decir que ningunean. Ningunean con el dinero, ningunean con los cargos y ningunean con la situación. Y he vuelto porque me lo pidió un compañero de CGT Murinto que tengo en la sección sindical, Jesús Ocaña, y me pidió que le ayudara. Y digo, pues mira. Y eso me engolfó otra vez a como me sale un Juanito que me recuerda cuando yo tenía mis 18 años. Y bueno, de alguna manera, pues estoy aquí. Estoy aquí con ustedes. Pero sí me gustaría inyectar el que vayamos debatiendo sobre la confluencia con ese Congreso, con los movimientos anarcosindicalistas. Para ser más fuertes, hay que unir. Y yo creo que tenemos pocas diferencias con esos movimientos. Muy pocas diferencias. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que he aprendido y que me gusta dejarlo en impronta porque si no me lo pregunta, es lo siguiente. Muchas veces decimos, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Vamos, el muchacho. Si viene alguien y tú estás sentado, ¿en dónde se va a sentar? Hay que dejar pasar a los compañeros. Eso sí, sin que nos vayamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando venga alguien, hay que dejar el sitio. Y tú pasas a la segunda fase o la tercera. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que estarnos apoyando y prestándose para lo que los compañeros quieran. Pero hay que dejar que los sillones se empiecen a quedar vacíos para que vengan gente o vengan nuevas personas. Que se renueven los cargos. Ya charlamos. Hombre, la organización va cambiando, ¿no? Y también, bueno, me gusta todo lo que has explicado porque sí es verdad que yo veo importantísimo que cada vez que nos reunamos hablaremos de señas de identidad porque es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿no? Eso es importante. Que mucha gente viene y se cree que somos un sindicato como otro sindicato al uso, que somos gestores, ¿no? De sus problemas, ¿no? Y somos una gestoría. Y no, aquí el que viene, viene para remangarse y para luchar no solamente por sus derechos, sino también por el resto de sus compañeros, aunque no sean trabajadores, ¿no? Porque nuestro sindicato no solamente se basa en el ámbito laboral, sino que nosotros abarcamos más y estamos en el ámbito social. Sí me gusta también que siempre hablemos y es una pregunta que siempre también le hago a todo el mundo sobre feminismo, ¿vale? Vivimos en una sociedad patriarcal, ¿vale? Que siempre comento esto y evidentemente toda organización es reflejo de la sociedad, pero sí es verdad que estamos dando pasos y vamos caminando a que nuestra organización cada día sea más feminista. Entonces, sí me gustaría que me diga pues acciones que veas positivas, que estamos haciendo bien o cosas que nos queden por mejorar, ¿no? Como organización para conseguir que seamos feministas y que cambiemos esta sociedad patriarcal poco a poco. Mira, me recuerda, me recuerda, tenía yo 21 años, era secretario de provincia de la CNT y me invitaron a hablar del aborto. Allí había 200 mujeres, cuatro mujeres ponentes y yo. Y como hombre estaba yo y el tamar. Empezaron todo a hablar, obviamente, a favor del aborto. Hasta que me preguntaron, bueno, el compañero de CNT que le agradecemos que haya venido aquí y eso. ¿Qué piensas sobre esto? Claro, abrí la boca y lo primero que dije yo estoy encontrado a los 10 minutos fillándome, lo más bonito que me dieron era maricón. Y claro, la coordinadora que me había invitado un poco por vergüenza hizo callar a la gente que me dejaran hablar. Y yo empecé a hablar y volví a decir yo no, sino yo y mi sindicato estamos encontrados del aborto. Otros 10 minutos de insultos. Hasta que al final dije a la coordinadora oye, mira, el compañero me ha dicho que se va. O lo dejamos hablar y que se explique o se va. Pero ya insultó ninguno más. Demasiado ha hecho el compañero que veía aquí voluntario y viene a dar la opinión que tiene el sindicato con respecto al aborto. Y volví a decir yo no, la organización está en contra del aborto porque el aborto por principio nadie puede estar a favor del aborto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguien se va a acostar con alguien para tener un niño para abortarnos? ¿Verdad que no? Es la cultura la que nos permite tener relaciones sexuales cuando queramos libremente para satisfacerlo y cuando queramos libremente para tener un niño correcto. Entonces, por principio tú no puedes estar de acuerdo con el aborto. Pero claro, es la única herramienta que conocemos para interrumpir algo no deseado. Yo sé, estamos de acuerdo con esa herramienta. Pero que no es un principio ni un fin. Es un medio. Con el feminismo creo algo parecido. Yo no puedo estar enfocado del feminismo. pero ni yo ni nadie que sea racional. ¿Por qué? Porque el feminismo que es una esencia. No. Yo estoy a favor de las personas. Y yo veo a una mujer y a un hombre exactamente igual. Lo mismo que veo a un negro y a un blanco exactamente igual. Entonces, ahora, como herramienta, como herramienta, como herramienta yo creo que nos hace falta perfeccionar esa herramienta que sitúe a la mujer en el lugar que le corresponde evidentemente. Pero como herramienta, en la CGT, pues mira, Lola, te puedo decir que en el anarcosindiquismo siempre viene la suerte de rodearme con compañeras con dos o varios bien puestos y que no se han dejado a pasear por ningún tonto. Entonces, yo creo que ahí estamos, estáis haciendo una labor muy buena. Pero vuelvo a decirte lo mismo, como te relaje un poquito, que mando a cazar a fregar. Entonces, hay que estar en una batalla que tenemos todos, no las mujeres. Lo tenemos todos, pero el motor tiene que ser ustedes porque eso es la que padecí el problema. Creo que me he explicado, ¿no? Sí, perfectamente, pero evidentemente necesitamos de vuestra ayuda o de vuestro paso atrás. Ayuda no, ayuda no. Ayuda no. No, 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 no pide ayuda. No. Usted no, no, exigir participación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y evidentemente la sociedad ha provocado que estéis más agredidas como los negros. Claro. ¿Qué? No pedís ayuda. Exigirla. Tienes que exigir. En eso estamos, en eso estamos con la lucha. Si la CGT, en la CGT, hay un tonto que no se lo cree, ese sobra, porque para mí que es importante que seamos iguales, por eso es importante la herramienta del movimiento feminista, que es tan importante para mí que es un convenio colectivo. Claro. ¿Me explico? Perfectamente. Si te quería decir algo que me, que dijiste antes, la CGT es un sindicato donde o participamos todos porque en la CGT la hacemos todos. En el movimiento anarcosindicalista todos sumamos. Pero bueno, yo diferencié, quiero diferenciar algo que se está dando y quiero exponerlo y es una cosa es el compañero que se afilia porque confía en nosotros y otro es el compañero que hay algunos hay algunos yo me encontré unos pocos en el Congreso me encontré unos pocos que empiezan a hablar y dicen porque la CGT y yo pienso y digo pero espérate amor o sea que CGT si la CGT no es lo que tú digas la CGT no es lo que tú pienses o sea la CGT la CGT no es un día que tú te levantes y digas la CGT ha dicho que sí a esto pero a ti la CGT tiene sus congresos y tiene sus plenarias y tiene sus resoluciones esa es la CGT y esa es la que hay que respetar aquí tenemos compañeros con cargos orgánicos que no tienen ni puta idea de lo que dicen pero es que lo dicen en nombre de la CGT y eso es un daño que le hace mal a la CGT un daño gordo yo me metió Juanito en la acción esta de para juzgar a la gente de garantía es muy incómoda es muy incómoda al menos yo que me creo las cosas y me he encontrado que tenía que juzgar a un compañero que lo tenía todo menos 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 anarco siniguita no ni sindicalista y sin embargo era el secretario generado de un asedio sindical claro disponía de horas sindicales por Dios pero este hombre congo va a hablar en nombre de la CGT ni puta ni la CGT pero en la CGT ni comisiones ni UBT este hombre no es sindicalista todo el hombre lo ha aprovechado entonces a esa gente los tenemos que exterminar porque es nuestro nombre y siempre lo ha de la murada bueno yo creo que como organización tenemos las herramientas tenemos lo que son nuestros congresos donde decidimos nuestras asambleas y luego las comisiones de garantía cuando no se cumplen esos acuerdos que hemos decidido como afiliación porque al fin y al cabo aquí se debate mucho en esta casa es una casa en la que debatimos mucho que no se pierda nunca lo que son averados pero lo bueno que yo tengo que veo que nosotros debatimos mucho pero que luego al rato somos amigos y seguimos luchando y caminando hacia el mismo sitio si decirte que como organización bueno pues me gustaría también preguntarte hacia dónde vamos hacia dónde vamos como organización ahora mismo ahora mismo no soy más apropiada para el lugar pero a lo mejor si puedo ser objetivo porque no estoy totalmente integrado con ustedes yo creo que vamos en un buen camino yo creo que vamos recuperando esa identidad anarcosindicalista hoy por suerte creo que los compañeros con mayor responsabilidad están haciendo algo que tiene que dar su fruto y qué es lo que están haciendo trabajar trabajar y trabajar y detrás de eso siempre hay unos frutos hay problemas claro que los hay como el que he mencionado antes hay otros problemas que también hay que tener mucho cuidado porque son cánceres que se meten en los hielos como son la utilización de las horas sindicales que las horas sindicales no es del delegado que salga delegado las horas sindicales desde el sindicato que es el que maneja y distribuye esas horas pero además en de eso lo que me preguntaba yo creo que esta CGT en la que yo hoy me encuadro está bastante bien y va hacia un terreno muy bonito que ¿cuál es? empieza a tener una realidad real en los tajos empieza a tener una presencia real en la sociedad va generando una infraestructura con nuestro dinero de la nada pero que está teniendo un peso específico eso lo he comprobado yo y obviamente yo creo que creo que una década o dos décadas CGT será necesaria para la sociedad porque por desgracia la sociedad necesita una CGT fuerte entonces creo que vamos en el camino correcto y con las personas adecuadas Muy bien pues en ese camino estamos bueno nada más ya despedirme de ¿Ya me vas a dejar? Sí yo me llevaba todo el día contigo Ya nos vemos en las calles ¿no? Nos vemos en las calles Bueno pues como siempre bueno muy importante no tener este tipo de charlas para que la gente vea que la acción sindical es importantísima que el sindicato cuando los sindicatos ahora mismo están decayendo la CGT está creciendo como tú bien has dicho y es porque algo diferente estamos haciendo que lo tenemos difícil porque la conciencia de clase cada día se tiene menos ¿no? El sistema intenta aborregarnos pero todavía hay gente ejemplo como tú que no duda en hacer lo que tenga que hacer por defender los derechos de los trabajadores o hacer alguna acción para transformar esta sociedad y estos ejemplos son los que tenemos que dar de difusión y por eso nace lo que es este espacio para darle difusión a las acciones que nosotras hacemos dentro de la organización para cambiar esta sociedad muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotras Permíteme que diga que para mí es un honor que alguien se haya acordado de este viejo para que cuente su aventurita su batallita es un honor y ya sabe Lola podéis contar conmigo para los que os dé la gana estoy siempre a vuestra disposición muy bien pues contaremos contigo no lo dudes para que hablemos mucho de esto para que nos reunamos y tomemos nuestras charlas de debate porque eso es importantísimo el debate en esta casa y alcanzar el pensamiento crítico eso es lo importante en esta casa y es lo que nos diferencia pues muchísimas gracias otra vez más y seguimos a ustedes salud compañeros salud compañera ¡Gracias!